¡Feliz ser mi dolor, tiene la cura de este amor! Hable este llamado para que vuelvas Una vez que tú se pierdo, es muy dura esta prueba ¡Ay, yo no me morí como aquí! Dime que lo puede vivir ¡Ay, yo no me morí como aquí! Dime que lo puede vivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner el ritmo en mi corazón Existe medicina, doctor Eñantina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mi palito A ver la fe que venga la paramedro Necesito comer de una destrucción Soy un percariño, de lo que me toca Quiero cometer, tira, sumo como un blanco De la camilla, de la camilla, de la camilla Acompa el cariño, que a ti te necesita ¡Ay, yo no me morí! ¡Rápido, rápido! ¡Esto me amando de la energía, baby! ¡Rápido, rápido! ¡Y yo no me morí! ¡Ven, yo no me morí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Dime, dime, me amas, quédate. Mira la vida, mi alma, y te ayuntaré a ver. Que tú lo que por favor esto me duerma. Y si que mi camino se desaparece, si que la vida sabe que puede ser. Si que yo lo mismo, si que no se equilibra, estudia el amor. Y si que mi poder más te quiero sin besos, si que no me digas, me dé mi vida. Y si que mi poder más te quiero sin besos, si que no me digas, me dé mi vida. Por favor, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es mi amada de energía, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Mi olor, que es la curva de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Hago este llamado para que tú vuelvas. ¡Suscríbete al canal!